Cambiamos de asunto y nos trasladamos hasta Peralta, donde ayer en la sesión plenaria se confirmó que la concejala de UP, Petra Pérez, dimite. La dimisión se produce después de que la Edil hubiera sufrido supuestas descalificaciones por parte de algún vecino de la localidad. Petra Pérez, de 48 años, ostentaba el cargo de la Concejalía de Comercio y Agricultura desde la legislatura del año 2007. A partir de ahora le sucederá en el cargo Eva Busto.